Estoy, gracias a Dios, soy muy afortunado. Estoy nominado en dos categorías. Uno es Mejor Canción Tropical del Año y también Mejor Disco Salsa. Gracias a Dios. Después de siete años de ausencia, de tratar de reclamar mi posición en la manera positiva, ¿cómo se dice? Yo me siento muy feliz en mi corazón. Hay una paz también que viene con el reconocimiento de Laris y Naris, por darme la nominación. Thank you. It's beautiful. The world is up for me. What's up, mi gente? Soy Huey Dunbar. Estoy aquí en los Latin Grammys, Las Vegas, y con HTV, te pone bueno.